La convocatoria Crea Digital 2020 ya abrió. Esta iniciativa que nació en 2012 busca convertirse en el semillero de contenidos digitales, culturales y creativos más importante del país. Son más de 3.900 millones de pesos para el desarrollo de contenidos digitales con énfasis cultural y educativo. Participa siguiendo estos pasos. 1. Lee los términos de referencia en la página del Ministerio TIC o del Ministerio de Cultura. 2. Si cumples con los requisitos, descarga el formulario de participación de la convocatoria Crea Digital 2020, diligenciándolo y fírmalo con los datos del representante legal. 3. Con el formulario diligenciado y firmado, adjunta la copia del documento de identidad del representante legal y una certificación que demuestre su existencia. 4. Luego, debes revisar muy bien los demás documentos específicos de cada categoría y adjuntarlos. 5. Si ya subiste todos los documentos solicitados, puedes enviar la postulación de tu proyecto. 6. Regístrate con todos tus datos personales. Ten en cuenta que en el tipo de participante, debes seleccionar Persona Jurídica. 7. Recuerda, la inscripción en línea estará habilitada solo hasta las 5 pm, hora colombiana, de la fecha de cierre de la convocatoria. 7. Recuerda, la inscripción en línea estará habilitada solo hasta las 5 pm. 7. Recuerda, la inscripción en línea estará habilitada solo hasta las 5 pm. 7. Recuerda, la inscripción en línea estará habilitada solo hasta las 5 pm.